No puedo entender qué es lo que piensas, no puedo defender este corazón Y cuando me di cuenta de lo que ocurrió, me habías robado el corazón Una broma que me pueda hacer reír, tampoco habrá más domingos que pase junto a ti Estaré llena de exámenes y no quiero asistir, estará tu nombre escrito junto a Melancólico Si todo me quito, todo lo rompo, es como no te he limado las manos, tengo esa sensación Cuando debería tener más carácter, es cuando me corto como una cobarde, no tengo más opción No puedo entender qué es lo que piensas, no puedo defender este corazón Y cuando me di cuenta de lo que ocurrió, me habrás robado el corazón No te preocuparás por lo que siento, no me preocuparé porque ya no, ya no me molestes más Con tu sonrisa ya déjame descansar